Yo creo que puedo ir a buscar un delfín ahorita y lo puedo poner justo aquí Solo que le voy a subir dos de alto para que el delfín no se vaya a morir ahogado y así pueda respirar Lo primero que necesito es una correa o soga Después necesitamos la buena etiqueta para que no desaparezca nuestro delfín Ok, aquí tenemos a nuestro delfín Y ahora ya nos podemos regresar a nuestra base Y el delfín puede salir sin ningún problema porque pueden respirar afuera del agua Listo, ahora solo hay que llegar hasta el museo y rezar de que no le vaya a pasar algo a nuestro delfín Muy bien, aquí estamos, hemos llegado Solo que lo voy a meter por otro lado por donde sea menos peligroso Pongo el agua y todo el agua se va a expandir por todos lados Ahora puedo agarrar el delfín, viene conmigo Ahí viene nuestro delfín Quitamos la soga, le ponemos la etiqueta, ven acá Y tapamos esto con vidrio Conseguimos un delfín en nuestro museo Vamos, let's go Ahí puedes respirar sin ningún problema y nunca va a morir el delfín